Hola, mi nombre es Patricia, soy psicopedagoga clínica, atiendo en el Policlínico Municipal los días lunes y viernes por la mañana y la atención que ofrecemos es el servicio de estimulación cognitiva y rehabilitación cognitiva en niños y adolescentes y también adultos. Les esperamos a todos, la atención aquí en el Policlínico es gratuita, pueden acercarse para aclarar algunas dudas, por si necesitan alguna evaluación también para los chicos y para conversar sobre algunos inconvenientes con respecto a aprendizajes pedagógicos y habilidades cognitivas. Muchas gracias.